Gracias a quienes llegan, gracias a quienes se conectan desde donde me están viendo. Déjenmelo dicho ahí porque vamos a hablar de las citas de CBP One y algo que quiero comentar con ustedes sobre estas citas de CBP One. Aquí les voy a dejar mi número del WhatsApp. Si usted es un cubano que está en México, si usted es un cubano que está ahora mismo a la espera de la cita de CBP One, escríbame y cuéntenme cómo le va, qué tiempo lleva esperando. CBP One, las citas y los rumores de los cierres para las citas. Quiero empezar diciéndoles en este punto que las citas de CBP One continúan. Siguen siendo hasta el momento mil cuatrocientas cincuenta citas. Siguen hasta el momento con un sistema que prioriza lo aleatorio y también salen casos que son por orden cronológico. Siguen también las quejas de los migrantes que más tiempo llevan esperando porque dicen que se priorizan más a los que llevan menos tiempo en el sistema que a ellos que han esperado durante semanas y meses. Pero lo que les quiero decir es que mucho ha circulado en las redes sociales sobre el tema de que CBP One ya no va a entregar más citas, que CBP One va a tener una pausa, que no se va a solicitar esas citas. Y hasta el momento todo eso es mentira. La gran mayoría de todas esas cosas que usted está escuchando la lanzan precisamente los traficantes de personas para que usted caiga en sus manos y cruce de manera ilegal. A ellos no le importan si usted es deportado. A ellos no le importa si usted se va para un centro de detención y se pasa meses luchando su caso asilo y termina deportado. A ellos no le importa que usted entre con un I220A y su fecha de corte y que después tenga que pagar miles de dólares a un abogado. Ellos lo que quieren es cobrarle y para eso lo engañan y le dicen que CBP One va a cerrar o que tal puerto cerró y nada de eso hasta el momento es real. Dicho eso, para quienes esperan por las citas de CBP One, yo quiero mencionarles y se los digo una y otra vez. Las citas de CBP One son lentas para el que espera porque la demanda es mucho más grande que la capacidad que se tienen de 1450. Cuando empezaron estas citas eran alrededor de 750 diariamente y el gobierno las ha ido aumentando, las ha ido aumentando, las ha ido aumentando. Y hoy son 1450 de manera diaria. Pero yo les voy a poner aquí para que ustedes vean en una gráfica del instituto de este centro, que es el Centro para los Estudios de la Inmigración, para que ustedes entiendan quiénes están usando esta aplicación de CBP One. Y cada vez que usted se preocupa y usted diga, wow, ¿por qué a mí no me llega la cita de CBP One? Caballero, miren cuántas personas de cuántos países del mundo mundial, del planeta planetario, del universo universal, están entrando por las citas de CBP One. Personas incluso de países que están en el listado de países que preocupan a la seguridad nacional de Estados Unidos. Si usted va a este artículo, que es muy interesante, te dice que están entrando, y la administración Biden ha permitido y ha aceptado por esta aplicación de esta cita, a nacionales extranjeros de 24 países que están en el listado rojo por ser países de interés especial para la seguridad nacional, por la preocupación a la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque las organizaciones terroristas islámicas operan en ellos. Entre esos gobiernos de personas que han recibido, entre esos países que han entrado con un parol por la aplicación de CBP One, que son países de interés, hay personas de Irán, Líbano, Jordania, Egipto, Yemen, Indonesia, y 154 afganov. También hay de Kirquistán, de Uzbekistán, de Tajikistán, de Kazajstán, de Turmekistán, Egipto, Senegal, Mauritania. Si usted lo mira aquí, ¿quiénes están usando esta aplicación? Mire cuántos países. Y así usted me dice, bueno, ¿y por qué a mí no me llega? Caballero, mire desde cuántos países hay personas aplicando. Y evidentemente, y evidentemente que cuando tú tienes ese listado, cuando tú tienes, que son 1,450 para todas estas nacionalidades, imposible que llegue con la rapidez que tú desearías. Dice Liz Deby, ¿qué tan cierto es de la persona que están cobrando 200 dólares para que te llegue más rápido? Págalo y lo verás. Después vas a hacer 200 dólares más pobres y tu cita muy probable no te llegue. Ana Leida, buenas tardes. Yo quiero saber si yo puedo sacar la cita desde aquí de Estados Unidos. No tiene que ser tu familiar que esté en el centro norte de México. Daniel, el pasado miércoles le aprobaron el parol a mi hermana, su esposo y sus dos hijos de fecha de enero 28. Gracias a Dios. Felicidades, Manuel. Ojalá pronto estés con tu hermana. Daniel, si por CBP te dan dos años de parol con fecha de corte en 11 meses, ¿se puede esperar a aplicar la ley de ajuste cubano sin presentar asilo? ¿Y qué vas a hacer? ¿No vas a ir a la corte? Jaciel, esto es muy importante, esto que ustedes entiendan. Cuando usted está entrando por la cita de CBP-1, usted está entrando para que aplique a su asilo político. Usted no está entrando porque yo quiero que Jaciel entre para aplicar al ajuste cubano. Te están dejando entrar para que apliques a tu asilo político. Entonces es una consideración que tú debes tener con tu abogado. Yasmany, saludos, Daniel. Hoy me llegó la cita de CBP-1 para el día 22. Yo he papado en dos meses esperando. Muchas bendiciones. Yasmany, me cuentas cómo te va ese día 22. Sadi, hola, saludos. Soy cubana que está en México pidiendo la cita hace cinco meses y aún nada. Ojalá que pronto te llegue. Hola, Daniel, desde Las Tunas en espera del Parol. Juniesca, saludos. Yasmany, saludos. Y ojalá que te llegue pronto. Alice, hola. Mi hermano y su familia entró ayer con la cita de CBP-1. Fantástico, Alice. ¿Y tu familia pagó por eso? Genesis, saludos. Maye, saludos. Hania, saludos. Analeida, saludos. Entonces, siguiendo precisamente con esta información, este récord, pues vemos cómo han entrado personas de 13 países de Suramérica. Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guyana. Desde 21 países africanos. Y aquí lo tenemos. Todos estos datos que nos permiten entender. Cuando usted ve esto, este listado de países, que el cubano tiene la misma oportunidad que el de Pakistán o el del Líbano, regiones conflictivas, que el sirio, que el de Marruecos, que el de Guinea, que el de Togo, el de Tunisia. Entonces usted se da cuenta la situación que hay. De 225.000 entre febrero del 2022 y agosto, 225.930 entradas. Vimos aquí, según este estudio, que de estos 250.000 que habían entrado, solamente 136.000 eran de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. El resto, más de 100.000, venían de 93 países. Así que cada vez que usted tenga esa duda de por qué no le llega el CBP-1 y la cita, tenga en cuenta precisamente este informe. 93 naciones, 93 países pidiendo entrar. Y mientras esto está pasando, nuevamente en la frontera sigue literalmente el caos. Yo les voy a mostrar aquí imágenes que conozco muy bien en esta zona. El puente en Eagle Pass. Esto es desde el territorio mexicano de Piedras Negras. Observen cómo estaba esta mañana. Yo le agradezco, yo le agradezco a Efraín precisamente por estas, por estas imágenes de lo que está pasando en la frontera. Muchos de ellos van a terminar siendo deportados. Aquí tenemos Siga Efraín con toda esta información que él tiene. Muchos van a ser deportados. Muchos van a ser devueltos a sus países de origen y muchos van a tener un largo camino para su legalización en el territorio norteamericano. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Lucía, saludos. El primo de mi sobrino y su esposa llevaban más de dos meses y entraron el día tres con parol de tres años con CBP-1. Gracias, Yami Ladies. Hola, Daniel. Mi hija tiene cita para el día 11 en Paso del Norte. ¿Por dónde tiene que ir? En Juárez. A Paso del Norte. No te entendí, Jacqueline, específicamente qué es lo que me preguntaste. No te entendí, Jacqueline. No te entendí.